15 de junio del 2017, estamos haciendo la visita a este patrimonio cultural llamado la Huaca de Tamboinga. Como ustedes podrán saber, esta Huaca fue declarada como patrimonio en el año 2002, según las investigaciones que hubo. Este lugar está ubicado en el distrito, pertenece al distrito de Puente Piedra, está ubicado en la asociación Viñedo. Entonces, para esto, el día de hoy vamos a tener que encontrar los datos de este patrimonio, todo lo que hayamos podido investigar, a cargo de nuestros compañeros de la asociación. ¡Vámoslo! Acá en la Huaca de Tamboinga se pone como un patrimonio cultural, pero también los de la municipalidad no hacen nada por intentar que este patrimonio cultural sea algo inspirador para los turistas. Y miran cómo está ahora la Huaca, está terriblemente mal y tenemos que apoyar y hacer algo para que esto sea más atractivo, algo que la municipalidad sea algo de su patrimonio cultural, que tenemos que cuidarlo, porque esto fue muy importante para los cinco. Muchas gracias. Además, tenemos los cuidados que tienen que hacer esta Huaca, debemos de dejar hacer los tafitis, los desmondes y no botar nuestros desperdicios. Debemos cuidar porque este es un centro cultural, donde nuestros antepasados dejaron algo para saber y recorrer los caminos que nos han dado y aprender más. Y lo que todos tenemos que hacer es cuidar esto y no botar desperdicios. Nosotros como ciudadanos debemos de cuidar este centro arqueológico, porque nosotros somos ciudadanos, ¿entienden? Entonces, nosotros debemos de dejar de pintar grafitis, como dijo mi compañera. Esto sirvió como un almacén, los incas almacenaban, por ejemplo. Habían dos tipos de papas, papas amarillas y otras papas, en cada cuarto guardaban cada tipo de papas y otro tipo de verduras. Gracias. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos estado en Tambo Inga, distrito de Puente Piedra, departamento de Lima, con la profesora del sexto grado y los alumnos del sexto grado. Entonces, no sé si unas últimas palabras, profesora, respecto a este sitio arqueológico. Como para darle una información más, agregarle más a la información, es que este lugar servía como un paradero de los incas cuando venían del centro y se dirigían a la parte sierra. Este lugar era como un descanso para ellos. Y a la vez también compraban o adquirían los productos que estaban almacenados. Por eso es que se llama Tambo. Desde el punto de vista del significado de la palabra Tambo, es donde uno guardaba, almacenaba alimentos o enseres en el cual ellos utilizaban. Es verdad que este patrimonio, y me da mucho gusto que cerca a nuestro colegio esté ubicado y tengamos nosotros que valorarlo, cuidarlo, y pedir a las autoridades que le den un poquito más de atención, ¿cierto? Como es la Municipalidad de Puente Piedra y a la vez el Ministerio de Cultura, que desde el 2002 se preocupó, pero necesita algo más, más atención. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.